Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor. Algunas personas, cuando leen este Evangelio de San Lucas en el que aparecen Marta y María, quieren identificar a Marta con la vida activa. Marta es la que sirve, Marta es la que prepara la comida, la que pone los manteles, la que está con la vajilla, con el fuego. Y María es como la mujer más espiritual, más contemplativa, más sentada a los pies del maestro para escuchar sus palabras. Pero esa diferenciación no es del todo correcta. Mirad, hay un principio espiritual muy importante. Si mi vida espiritual no me lleva a amar más al prójimo y a implicarme más con los demás, no es verdadera vida espiritual. Es, al final, pues una autosuficiencia, un querer darme gusto. No, yo he rezado mucho pero nunca hago caridades porque no me tengo que salpicar con las cosas demás. Entonces no he rezado de verdad. No has estado con el Dios verdadero. Por otro lado, también el principio espiritual dice que esa persona que hace tantas caridades, que nunca tiene tiempo para sentarse a los pies del maestro, no está haciendo caridades. Está haciendo cosas para sentirse bien consigo misma, decir qué bueno soy, y acostarme todas las noches con la conciencia tranquila. Y por tanto, la verdadera dimensión del cristiano es saberse sentar a los pies de Jesús. Y porque me he sentado a los pies de Jesús y he escuchado lo que me tenía que decir que es lo más importante, confiando en las palabras de Jesús, después hacer un servicio. Y todos sabemos cómo finalizó esta serie evangélica, aunque Lucas no lo cuente. Marta, que le reprocha al señor, oye, que está mi hermana, que tal, dice, Marta, estás inquieta y nerviosa. Tu hermana ha escogido lo más importante que es aprender de mí. Y después ya tu hermana se levantará. Siéntate, escucha y después ya vais las dos. Por supuesto que sí, hacer lo que haga falta. Ojalá que todos pudiéramos equilibrar acción y oración. Vida de piedad con vida de caridad. Porque, repito, la una y la otra se necesitan. El cristianismo no es una ONG que hace el bien como cualquier institución altruista que quiere hacer el bien a la humanidad, pero por unos principios no trascendentales. Nosotros lo hacemos todo por amor de Dios. Entonces lo hacemos porque encontramos en Jesucristo una presencia especial de Jesucristo en los necesitados. Y claro que sí, lo hacemos, pero después de habernos sentado a sus pies. Después de saber que nos vamos a encontrar con él no solamente en la palabra, sino también, por supuesto, en el servicio. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, me hospedasteis en vuestra casa. Estuve enfermo, me visitasteis. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hacíais con uno de estos, me lo estabais haciendo a mí. Y por tanto, se equivocan aquellos que piensan que ser espirituales es dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo a las cosas de Dios y muy poco tiempo a las cosas de los demás. Tenemos que buscar ese equilibrio. Por desgracia, en nuestro tiempo somos más activos que contemplativos. Bueno, pues esa es una llamada de atención del Espíritu Santo para que nunca omitamos, si puede ser ningún día, un tiempo pequeño para Dios. Que nunca nos falte. Que podamos cargar ahí las pilas, que podamos recordar cuál es nuestra identidad y que encontremos en el Señor, efectivamente, esa razón para servir, esa razón para amar, que en definitiva es una razón buena para vivir. ¡Gracias!